Música Música En el tapé es la animación, y en las fiestas su tentación Lo que ella dice que suele ser, ella es un demonio con tus brazos de mujer Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Música Corren rumores, soy un mar azul Y esos rumores, los sentes hasta tu Estática y eso es, pues nunca en ti yo me pide Ansiabas sin querer, y parecido al mar y te fume Corren rumores, que soy un bar Y esos rumores, los sentes hasta tu Música Tú me querías adjudicar, y me has hecho publicidad Las gracias te la doy, tengo chamatas ahora y a montón Corren rumores, que soy un bar azul Y esos rumores, los sentes hasta tu Música 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 ¡Haga en su lado! ¡Haga en su lado! ¡Haga en su lado! ¡Haga en su lado! ¡Te voy a trabajar!